¿Por qué? ¿Por qué me haces tanto sufrir? Si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado, mi pobre corazón. ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más. Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer. Olvidarte yo quisiera, pero a veces me arrepiento, no te puedo hoy olvidar. ¡Gracias! ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más. Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer. Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo hoy olvidar. Ay, como sufro al recordar, que me quisiste hasta el final. Y sin embargo me alejé, sin darme cuenta de ese amor, que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más, para decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento, que sin tu amor me estoy muriendo. Y en tu recuerdo me sostengo, decirte que te necesito, que quiero regresar contigo. Que mi alma ya no encuentra a mi Dios, ay, como sufro al recordar. Hoy me arrepiento de verdad, después que te hice tanto mal. Pero si me has de perdonar, dan esperanzas de volver, de volver a estar contigo. Sé que es difícil para ti, tener de nuevo mi querer. Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré, te lo juro mi bien. Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento, que sin tu amor me estoy muriendo. Y en tu recuerdo me sostengo, decirte que te necesito, que quiero regresar contigo. Que mi alma ya no encuentra alivio, ay, como sufro al recordar. Que mi alma ya no encuentra alivio, ay, como sufro al recordar. Que mi alma ya no encuentra alivio, ay, como sufro al recordar. Estoy en medio de un triángulo, sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré, cuando la vi por primera vez, sabiéndola, un imposible. También, en medio de un triángulo, ella quedó, porque igual que yo, se extremeció. Comprometió su corazón y nunca pensó, que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí. Eso haría de nosotros, culpables de convertir nuestro querer en un triángulo, triángulo, triángulo. Nuestro querer. Estoy en medio de un triángulo, sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré, cuando la vi por primera vez, sabiéndola, un imposible. También, en medio de un triángulo, también en medio de un triángulo, ella quedó, porque igual que yo, se extremeció. Comprometió su corazón y nunca pensó, que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí. Eso haría de nosotros, culpables de convertir nuestro querer en un triángulo, triángulo, triángulo. Nuestro querer. Triángulo, 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 triángulo. Nuestro querer. Gracias por ver el video